Inventario 16 BEA 2051 corresponde a un vehículo Nissan Tida modelo 2010 color blanco, presenta daño en la parte frontal Alcanzamos a ver la pedacería de un faro y su parrilla se encuentra dañada, su fase delantera se encuentra rota, su marco radiador totalmente dañado, el cofre totalmente abollado y descuadrado Pasamos a la parte del motor, alcanzamos a ver su radiodor, se encuentra doblado, varias mangueras rotas y dañadas, la tolva con su motoventilador dañado, su depósito se encuentra totalmente doblado La batería se encuentra prensada, igual que la caja de fusibles, las alcanzamos a ver dañadas, el portafiltro de aire se encuentra roto Una bocina de alarma no original, alcanzamos a ver su computadora Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el aceite se encuentra sucio, lo alcanzamos a ver quemado, su aceite de motor Su rejilla superior del lado derecho se encuentra suelta, posiblemente dañada Los soportes de motor posiblemente dañados, el motor ligeramente recorrido Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero, los rines cuentan con tapones, se encuentran tallados Llantas un 50% de vida, su salpicadera se encuentra doblada, el parabrisas no se encuentra estrellado Ambas puertas del lado izquierdo ligeramente rayadas, igual que el espejo lateral Pasamos al interior, vestiduras de tela, color gris, ligeramente sucia, su volante original, desgastado El vehículo es estándar, cuenta con sus tapetes en la parte delantera, cuenta con un módulo de estéreo, no original La carátula se encuentra suelta Alcanzamos a ver su carátula Todo el interior se encuentra sucio Parte interior trasera, alcanzamos a ver el otro faro dañado Vestiduras sucias Pasamos a la parte trasera, cuenta con sus calaveras La fascia se encuentra tallada, cuenta con sus emblemas, la antena en su toldo Pasamos al interior de la cajuela Cuenta con varios accesorios no originales de la unidad Alcanzamos a ver su gato de patín Varias correas no originales del vehículo Cuenta con su llanta de refacción Su llave de ruedas y su llanta de refacción Alcanzamos a ver los accesorios no originales del vehículo Pasamos a su costado derecho Los rines del lado derecho ligeramente atajados Igual que los tapones La llanta es un 30% de vida Pasamos a ver